Nosotros tenemos vigilancia epidemiológica en todo el país, sobre todo en la población vulnerable, ¿verdad? Sí, estamos vigilando en nuestra frontera, sobre todo en nuestra frontera Chiriquí con Costa Rica, pues si hay un aumento en los casos en estas áreas, estos virus circulan en el país y en Costa Rica igual durante todo el año, pero con los cambios climatológicos de la lluvia tienden a aumentar. En Costa Rica aumentaron enormemente, se vio afectada las hospitalizaciones tanto en salas como en cuidados intensivos y lo que provocó que también se suspendieran las clases. Nosotros todavía estamos en lo esperado, todavía no tenemos que llegar a esa decisión de suspender las clases porque estamos dentro de la curva epidemiológica, dentro de lo esperado, que todos los años en este tiempo vemos el mismo comportamiento.